Damos inicio a la presentación del informe de inflación de marzo de 2023 a cargo del señor director Gustavo Coen. La inflación del mes de marzo del año 2023, medida por la variación del índice de precios al consumidor, fue del 0.4%. Este comportamiento estuvo caracterizado en el mes principalmente por aumentos en los bienes alimenticios y otros bienes y servicios de la canasta que lo vamos a ver con mayor detalle conforme avancemos con la presentación. No obstante, estos aumentos, estas subas también fueron atenuadas por disminuciones de precios en la agrupación de combustibles, por ejemplo. El 0.4% del mes de marzo, como podemos ver, fue ligeramente por debajo del dato mensual de febrero y también este menor al que había registrado en el mismo mes del año anterior. En los tres meses del año acumula una tasa del 2.1%, también menor al del mes previo y al del mismo mes del año anterior. Y la tasa interanual se ubica en 6.4%, igual menor al 6.9% del mes anterior y el 10.1% del mismo mes del año anterior. Aquí podemos observar la evolución del índice de las tasas mensuales que la vemos acá abajo y las tasas interanuales. Se puede apreciar ya una desaceleración de hace varios meses, pero aún así la tasa interanual del 6.4% es positiva, marca justamente que los niveles continúan con unos precios en general altos. La inflación núcleo por su parte alcanzó la tasa de 0.3 puntos porcentuales, similar al que había verificado el mes previo, pero inferior al mismo mes del año anterior. Acumula en los tres meses del año una tasa del 1.4%, en términos interanuales alcanza la tasa del 5.8%. En cuanto a la inflación subyacente, igual a la núcleo, 0.3 en términos mensuales, menor al 0.4 de febrero y menor al 0.8 del mismo mes del año anterior. Acumula un 1.8% y en términos interanuales alcanza la tasa del 7%. Aquí vemos la evolución en forma mensual, en donde, como habíamos significado, la tasa del 0.4 fue menor a la que había verificado en el mismo mes del año anterior, pero todavía, digamos, mantiene un crecimiento superior, en este caso, en promedio a lo que se había verificado entre enero del 2017 y enero-marzo del 2021. Una situación similar se da con el caso de la inflación núcleo, también, que fue del 0.3%, al igual que la inflación subyacente. La inflación de bienes y servicios, como podemos ver, el IPC del 0.4% estuvo influenciado tanto por los bienes como por los servicios. En este caso, el total de bienes alcanzó una tasa mensual del 0.4%. Como podemos ver, dentro de los bienes, destacan los bienes alimenticios principalmente, dado que otros bienes tuvieron una tasa negativa o levemente negativa. Dentro de la agrupación de alimentos, que tuvo una tasa del 1.2% de crecimiento, se destacan aumentos en precios en aquellos bienes que tradicionalmente se consumen los días previos a la Semana Santa. Hablamos de productos lácteos, entre ellos huevos, queso paraguay y leche, fundamentalmente. Igualmente, también cereales y sus derivados, tales como harina de maíz y almidón de mandioca, siendo este último afectado por el valor de su insumo principal, que es la mandioca, con incrementos ya en meses anteriores explicados por la menor producción. Como saben, la sequía afectó gran parte de los cultivos del último año y también esto hace que la oferta, por supuesto, sea menor y afectando a los precios. Se verificaron de la misma manera aumentos en los aceites, en la manteca, que también terminaron influyendo en los precios finales de productos panificados. Se verificaron aumentos de precios en la mayoría de cortes de carne vacuna. La carne ha sido uno de los productos con peso significativo que tuvieron nuevamente incremento, lo vamos a ver con detalle más adelante. Y esto se debió en alguna medida, digamos, por las condiciones propicias de la pastura con la que cuentan los productores para mantener ganado en campo, y esto genera una disminución de la oferta para faena, así como el incremento de costos de transporte y logística. Los bienes sustitutos de la carne también verificaron aumentos, como lo observaban, carne de cerdo, carne de aves, pescado, menudencia y embutidos. Respecto a la carne de cerdo, agentes del sector han manifestado que estos incrementos siguen obedeciendo a altos costos de producción relacionados a los balanceados. Y también mencionan un poco las crisis que se han dado en los últimos años, que se provocó en varias granjas, en donde estas se habían cerrado, y ocasionalmente verá también una reducción de la oferta por pocino, ocasionando, perdón, una reducción de la oferta del ganado porcino en pie. Estos factores, sumados a la demanda externa creciente, la apertura del mercado de Taiwán, posicionan al alza los precios finales de los distintos cortos. Cuando nos fijamos en los bienes alimenticios sin frutas y verduras, la tasa asciende a 1.3, levemente superior. En este caso, excluyendo, por supuesto, las frutas y las verduras. Otros bienes, por su parte, experimentaron una tasa del 0.1% negativo. Este comportamiento está principalmente explicado por los bienes derivados del petróleo, donde se subrayan disminuciones de precios que se dieron en el mes de marzo, y se apuntaron en hasta supercomún, gasoil aditivado y gas principalmente. El total de bienes acumula en el año un crecimiento del 2%, y en términos interanuales alcanza la tasa del 7.4%. Respecto a los servicios, tanto los servicios como la renta tienen un aumento del 0.1%. Dentro de servicios destacan los aumentos de servicios de suministro de agua corriente, por ejemplo, la recolección de basura, mantenimiento de vehículos, los registros de conducir, habilitación vehicular, transporte escolar, comidas preparadas para llevar y comidas consumidas en establecimientos gastronómicos, entre otros. Con relación a los gastos en salud, se observaron subas de precios primordialmente en productos farmacéuticos y otros artículos de salud, consulta pulista y servicios laboratoriales. La renta, por su parte, estamos hablando de alquiler de vivienda, la tasa se ajustó en un 0.1% por nuevos precios en las renovaciones de los contratos. El total de servicios, que fue 0.2% en términos mensuales, acumuló una tasa al 2.2% y en términos interanuales es del 4.7%. En el contexto externo, el petróleo Brent continúa mostrando una reducción en los niveles de esos precios por barril, en este caso en marzo, en promedio cotizó a un precio de 79.3 dólares por barril. Esto representa una variación negativa del 29.5% en términos interanuales. Por su parte, el WTI cotizó a 73.2 dólares del barril y representa una variación interanual de 32.4% negativa. En cuanto a la inflación regional, habiendo seleccionado un grupo de países con datos al mes de febrero, vemos que en términos mensuales destaca Argentina nuevamente con la tasa mensual más alta, del 6.7%, se dio Colombia, Uruguay y Brasil en ese orden. Tres países verificaron tasas negativas, Chile, Bolivia y Chile, Bolivia y China, en este caso. En términos interanuales, Argentina también destaca, superando los 100%. En este caso, 103.1% en términos interanuales. Se dio Colombia, Chile, Alemania y Perú. En esta lámina mostramos la evolución histórica de los distintos países que mostramos en orden en la anterior. Estas son las variaciones mensuales positivas. Aquí tenemos las variaciones interanuales, que destacan justamente lo que hemos visto en el caso de Argentina y Colombia con las tasas más altas. Aquí podemos ver graficado justamente el comportamiento de los índices, perdón, de las tasas interanuales de los distintos países. En general, todos han mostrado un freno en el último periodo, excepto Colombia, que continúa creciendo a un ritmo, en este caso que ya alcanza los 13.2%. En el caso de Perú, que se frenó también a mediados del año pasado, pero continúa a un ritmo de crecimiento estable, en este caso 8.65%. Esto es lo que tiene que ver un poco con el comportamiento de la inflación de los distintos países de la región y otros representativos a nivel mundial. Y al observar por países, vemos que Brasil experimentó nuevamente una tasa mensual elevada, en este caso 0.8% en el mes de febrero. Volvió a ser una tasa alta. Sin embargo, la tasa interanual se mantiene, digamos, estable con relativa disminución de un 5.6%, en donde aquellos productos que habían representado incidencia significativa, han manifestado crecimiento en el caso de alimentación, por una desaceleración, pero con crecimiento aún del 9.8%, mientras que el transporte civil ya muestra una tasa negativa interanual del 0.7%. En el caso de Perú, una tasa mensual del 0.29%, mantiene relativamente estable el IPC, en este caso 8.6%, muy influenciado siempre por los alimentos y transporte, como podemos ver acá. en el caso de Chile, también un freno en el caso del ritmo de crecimiento, alcanza la tasa del 11.9%. En el caso de Chile, luego de dos años y medio aproximadamente, volvió a experimentar una tasa negativa, en este caso alcanzó una tasa del 0.1%, en donde el transporte es el principal rubro que está mostrando una disminución en su ritmo de crecimiento, también los alimentos en el margen, pero todavía tasas muy elevadas. En el caso de Colombia, volvió a tener un soportamiento mensual elevado, 1.66%, en donde tanto alimento como transporte continúan aumentando, en el primer caso 24% y casi 15% el segundo. En el caso de Ecuador, la inflación en su conjunto se viene desacelerando, alcanza la tasa interanual del 2.9%, en donde los alimentos y transporte aumentan 5.2% y 2.1% respectivamente. México también muestra un freno en el margen, todavía con un aumento por lo menos importante en lo que tiene que ver con la parte de alimentos. Uruguay, por su parte, que experimentó una tasa del 1% en términos mensuales, se ve que tiene una disminución importante en su ritmo de crecimiento interanual, en el caso de los transportes, y una volatilidad en el caso de los alimentos y bebidas, que se mantienen elevado, en este caso casi 11%, y su inflación interanual, 7.5%. Argentina, que como hicimos, destaca en su crecimiento mensual, también en términos interanuales, con la mayor inflación en la región, en donde tanto los transportes como los alimentos también continúan en tasas muy elevadas. En el caso de Estados Unidos, que había experimentado una tasa positiva en enero, volvió a experimentar una tasa positiva en febrero, el 0.6%, como podemos ver, una tasa ya negativa en términos interanuales del transporte, mientras que los alimentos se vienen desacelerando, pero más lentamente. En la zona euro, luego de tres meses de tasas negativas, experimentó una tasa positiva en 0.8%. Los alimentos continúan creciendo de manera importante, con una tasa interanual del ICT3. En el caso de la inflación de la zona, es del 8.5%. Y los transportes crecen a un 5.8%. Alemania, uno de los principales países, se mantiene en una tasa interanual del 8.7%. Los alimentos siguen creciendo de manera importante en un 27%, mientras que los transportes lo hacen a un 6.4%. China, por su parte, con la inflación mucho más moderada, alcanza la tasa del 1%, habiendo sido su tasa mensual negativa, el 0.5%. En cuanto al índice de precios que publica mensualmente la FAO, con datos al mes de febrero, notamos que continúa una desaceleración en términos interanuales y algunos ya incluso en franca negativa. Sin embargo, azúcar es el que mantiene su crecimiento. La mayoría de los países entonces, perdón, la mayoría de los productos entonces están mostrando una desaceleración, excepto azúcar, que está pasando por un momento particular dada la producción en países importantes como India que han disminuido su oferta en este caso, presionando al incremento de los precios. En el contexto interno, podemos ver que la inflación se ha ubicado en términos interanuales en 6.4%, como habíamos dicho. Este resultado está bastante influenciado por el comportamiento que vienen experimentando los combustibles, que si bien se han frenado en su ritmo de crecimiento, continúa aumentando, y en este caso en términos interanuales a una tasa del 11.1%, el otro componente importante de los alimentos también continúa aumentando en un 7.2%, como podemos ver. En cuanto a uno de los índices que siempre incide de manera significativa en estos resultados, vemos que en términos mensuales, el índice de frutas y verduras alcanzó una tasa negativa, en este caso 7.4% fue la tasa negativa. No obstante, si observamos los niveles, los precios justamente de este rubro que se mantienen altos. Al observar la inflación, al observar, digamos, las incidencias en la inflación mensual, aquí podemos observar en anaranjado que los alimentos sin frutas y verduras han sido, digamos, los que más han incidido en el resultado del mes, 0.4 puntos porcentuales del 0.4%. Luego tenemos otras incidencias como el caso de los bienes que fue 0.1 positivo. Otros productos como frutas y verduras 0. Otros productos también como, en este caso serían los servicios en 0% y atenúan el resultado positivo que sobre todo se verificó en los alimentos, la energía. Como vemos, una incidencia de 0.1 puntos porcentuales negativos, pero con aquellas disminuciones que se habían dado en los distintos combustibles en el mes de marzo. En términos interanuales, como podemos ver, la tasa que se ubica en 6.4%, habiendo llegado su pico al 11.8% en abril del año pasado. La mayor incidencia en términos interanuales le corresponde justamente a alimentos sin frutas y verduras con 2.4%. Los servicios y los bienes en ese orden. Luego la energía con tasas negativas siendo en alguna medida contrarrestada una incidencia negativa de frutas y verduras del 0.4%. En el mercado doméstico, el precio de la carne, como vimos luego de una disminución que se había verificado en el mes anterior, volvió a subir, en este caso, el 1.1%. Y al observar las variaciones por cortes, notamos que prácticamente todos los cortes han verificado tasas positivas. Acá destaca, por ejemplo, con las tasas más altas de la colita de Guadril, el 4.1%. También vemos otros crecimientos importantes en la costilla, principalmente de segunda. Acá vemos rabadilla. y en este segmento solamente la carnaza blanca con apenas 0.1% de disminución y el PZ, con este otro, con 0.1%. Con estos resultados, la variación mensual es de 1.1 positivo, acumula un 2% y interanualmente casi 4% de descrescimiento. El mes pasado había tenido una variación negativa, en este caso, el 1.5%. En cuanto a los cortes de aves y de cerdo, hubo un incremento, en el caso de las aves, del 0.7% por aumentos en los precios del pollo entero, el muslo y la pechuga, con leves reducciones de la lista y cuchero de pollo. En las variaciones acumuladas alcanzan la tasa del 1.2 y en términos interanuales del 6.2%. El cerdo, por su parte, tuvo un aumento significativo en su conjunto del 6.3%, principalmente la costeleta, perdón, principalmente la paleta de cerdo, como podemos ver, pierna y la costeleta, en menor medida del cerdo, pero todos aumentaron en su conjunto. Ya acumula un 7.6% y en términos interanuales un 15.4%. En el caso de cerdo, como acabamos de decir, está relacionado también a la oferta, a la época del año y a las exportaciones. El mes previo, las aves, o sea, los cortes de aves habían aumentado un 1.3% y el cerdo habían aumentado un 1.5%. Aquí vemos un poco cómo han evolucionado los productos lácteos, aceites y panificados que se mantienen, digamos, con un crecimiento. En este caso notamos que aceite y panificados frenan en el margen, pero aún creciendo a tasas importantes, hablamos de 28,3% y 16% de crecimiento en el caso de aceite y panificados, mientras que los lácteos que se mantienen con cierta estabilidad han traído un aumento en el margen por una tasa del 12.8% en términos interanuales. En cuanto a los combustibles, como dijimos, verificó una disminución del 1.4% por reducciones que siguieron principalmente en nafta super, nafta común, un poco de gasoil aditivado y gas de uso doméstico. Con estos resultados acumulan un 0.5% negativo, mientras que en términos interanuales siguen aumentando, en este caso al 11.1%. el mes pasado habían tenido también una reducción menor, en este caso creo que fue el orden de los 100-150 guaraníes por litro más o menos en promedio y este mes, el mes de marzo, las reducciones se quedaron entre 300 y 400 guaraníes por litro en promedio. En cuanto a la proporción de variaciones positivas, notamos que en marzo el 53.5% de los productos de la canasta registraron variaciones de precios positivos. Si bien en lo que va del año es una tasa menor a la que había verificado en los meses previos, sigue por arriba del promedio que se había verificado entre el 95 del 2002 y el promedio total. Estamos hablando del 40.7% y 44.5% del promedio total. En cuanto a los reportes puntuales, al observar las principales variaciones por subgrupos ordenados por participación, destacan con los mayores incrementos y las mayores incidencias las frutas frescas, huevos, carne vacuna, queso, bebidas acerosas, productos farmacéuticos y carne de cerdo, entre los más importantes, donde se destacan obviamente las frutas frescas, huevos y carne. Y entre las variaciones negativas o las incidencias negativas, hablamos de las hortalizas y tubérculos, así como los combustibles, como los de mayor incidencia. Ordenada por taza, vemos a las hortalizas y tubérculos frescos y combustibles, así como gas, con las tasas negativas, mientras que con crecimientos importantes, huevos, frutas, cerdo, carne de cerdo, queso, azúcar y bebidas gaseosas, entre los más importantes. En términos acumulados, destaca, por ejemplo, el servicio de suministro de electricidad, recordemos el ajuste, o sea, digamos, los precios que volvieron a sus precios antes de los ajustes que se habían dado en el último trimestre del año pasado, y esto sigue influenciando en el acumulado, donde los servicios de electricidad inciden en 0.3%, una variación del 11.4%, le siguen la fruta fresca, hortalizas y tuberculos frescos, así como la carne vacuna, mientras que con incidencias negativas en el acumulado a marzo, 0.3% le corresponde a combustible, 1.1% a gas. Ordenados por cortazas, luego fruta fresca y servicios de suministro de electricidad, entre los más importantes, con aumento, mientras que carne y pescado, gas y vacaciones y turismo, con las tasas negativas. En términos interanuales, destacan los combustibles, productos vanificados, adquisición de automóvil, carne, vacuna y leche líquida con las mayores incidencias positivas, mientras que hortalizas y tuberculos, fruta fresca, combustible y minuencias de vacuna con tasas negativas. Ordenados por tasas, las hortalizas y tuberculos frescos y minuencias con las tasas negativas. Mientras que aceite, azúcar, edulcorante, harina y huevos con las tasas de mayor aumento. Los principales aumentos por rubro, vemos que la naranja destaca ampliamente por productos ya directamente, un 35.6% y entre el 14 y el 18% de crecimiento, zanahoria, banana, locote verde, huevos, gallina y cebolla, hoja. sin embargo, entre los principales rubros con disminuciones, destaca la cebolla de cabeza, un 18.1% y luego entre 9 y 11% la papa lambda. un 18.1% y luego entre la papa la papa y luego, el 1% de la papa de la papa